¿A que no me pueden ver? Ah, pero pinche Luigi pendejo con la pinche gorra. Se delató el imbécil. Bueno, hoy estamos en un nuevo capítulo de Mario y Luigi Superstar Saga. En el episodio pasado llegamos al crucero Copa y el día de hoy comenzaremos la travesía al reino Bim Bim. ¿Qué chingados es eso? ¿La garra? Vergas. ¡Adiós, Luigi! Y se fue a la verga. Mirenla. La garra se equivocó de cargamento. Eso parece incómodo. ¡Qué pedo! Bueno... Ah, no sé. Ahora que estás ahí creo que te podremos usar de vigía. ¡Sur ansiedad! ¡Qué madres! Muy pronto pasaremos la frontera entre los dos reinos. Bien, buen trabajo. Ahora te puedes ir otra vez para allá, para la chingada. ¡Vergas! Vamos a poner esto por acá. ¿Qué está pasando ahí? Vergas. ¡Estamos bajo ataque! ¡Ahora qué madres! ¿Por qué tiene una silla voladora? ¿Te crees, Thanos? ¿Ustedes creen que van a atrapar a la gran cacleta? No creo que lo hagan ni en un... Ni en cien millones de años, creo que es lo que dice. Tú fuiste quien robó la voz de la princesa Pinch, ¿verdad? ¿De qué...? ¿Cómo te atreves a llevar a cabo un plan tan cool y malvado? Y no sé qué chingados dijo, realmente. Oh, sí. Ya. Y ahora voy a regresar al reino Bin Bin para... Que la siguiente parte de mi plan tome raíz. Se ejecute, pues. Y no tengo tiempo de charlar con gente como ustedes. Fofull, encárgate de estos pendejos. Tú, pinche vieja, aguántate. Yo soy el mejor pupilo de la gran cacleta. Que se llama Fofull. Y aquí estoy, riéndome de ustedes. Y tú hablas de una manera muy pendeja. Si ustedes creen que van a recuperar la voz de la princesa Pinch, son idiotas de estupidez. ¿Está bien, cabrón, traducir de por sí el inglés? ¿Y ahora con sus pinches diálogos bien pendejos? ¿La dulce voz de la princesa pronto será el pan del sándwich que Cacleta se va a merendar? ¿Qué madres? Está bien complicado traducir tus pinches mamadas, Fofull. Y esta batalla será la deliciosa mostaza en ese pan. La mostaza de su perdición. Vergas, mandó a usar a la verga. ¡Todos mandan a usar a la verga! ¿Qué madres? Me quiere violar, me está atacando por la espalda. Y los siguientes son ustedes. Tan fácil como solo pegarle a lo pendejo y esquivar. Fingrat. Y depende del color de su pinche diálogo. Va a ser... ¿A quién va a atacar? ¡Puta madre, Bowser! Ahora me vienes a explicar... Sí, como ven va a atacar a Mario. Sí, ahorita Bowser me quería explicar lo que iba a hacer, pero como yo ya lo sé lo mandé a la verga. ¿Cómo te vas a hacer con esto y no sé qué chingados? La neta, quiero acabar este capítulo rápido. O al menos quiero avanzarle. ¿Estás listo para esto? Vergas, me adelanté mucho. Ok, ya llegó al piso, cabrón. Ahora sí, vamos a darle su pinche madriza. Sí, ahorita los combates no son emocionantes, pero luego para el final ya van a ver que van a estar bien cabrones. Bueno, para lo que se puede decir, cabrón, de este juego. ¿Cómo pueden ser que ustedes, Fingrats, me vencieron a alguien como yo? Eh, casco. Si me preguntan qué es Fingrat, sepa la madre. Tengo furia. ¿Por qué? ¿Porque te mandamos a la verga? Ahora es cuando hablo para parar. ¿Qué? Y no tengo tiempo de parar y oler. ¿Qué? No, literalmente no entiendo qué madre está diciendo este pendejo. Si quieren ver traducciones bien hechas, vayan... Bueno, mejor no. Bueno, sí. Vayan a ver el canal de Patrón L que este güey sí sabe mucho inglés. No como yo que yo... No sé por qué luego sí entiendo un chingo de cosas en inglés. Pero luego cuando se trata de videojuegos, luego ponen cosas bien pendejas que no se entienden ni para atrás, cabrón. Verga, se explotó. General Starship, una explosión masiva, se ha confirmado. Necesito confirmación. Se ha visto, necesito confirmación. General Starship, los meteoritos confirmados. Impacto en los campos de polvo de estrella. Inicia reconocimiento. Conocimiento. Emergencia. Emergencia. La frontera del reino Bim Bim. Vaya. ¡Pum! ¡Pum! Como siempre, bullying a Luigi. ¿Por qué? Porque son bien culeros. Pero eso es la idea. Eso sí, sepa la chingada que dice. Estoy viendo si hay bloques ocultos. Que sí, hay bloques ocultos en este pinche juego. Y no, no, voy a hablar con ustedes. Ahora guardemos en caso de que se crashe. Ah, pinche minijuego. Voy a tardar un chingo. No sé si lo corto o si no lo corto. Ya veré en la edición. Mira, los famosos hermanos Mario han llegado. Oh, esto no te da buenas memorias. Buenos tiempos, buenos tiempos. ¿Qué pasa, hermanos M? ¿Ahora están teniendo una aventura juntos? Ah, sí. Probablemente quieren que los deje pasar, ¿verdad? Ah, bueno. Estoy seguro que ustedes saben que esta es la frontera del reino. Así es, y como esta es la frontera, nosotros somos la seguridad de la frontera, del muro de Trump. Ah, no, no es cierto. Me equivoqué. Y no podemos dejarlos entrar. A no ser que ustedes salten honrando el nombre de Mario. ¿Quieren jugar? Salto a la frontera. Sí, porque no me dejas opción, si no, no voy a ser mi madre. Puta madre, no me acuerdo. Vergas. Sí, como pueden ver ahí, tengo como tres toques, güey. Sí, como... Se ve que me ha mejorado mucho, porque antes no me salía ni para atrás. Ah, eso fue muy genial. Eso sí, fue un salto increíble. Completado. A huevo, me salió la primera. Nunca me sale la primera, el pinche minijuego. Justo detrás de esto está el reino Bin Bin. Y tienen que ser extra cuidadosos cuando estén viajando por ahí. No los vayan a robar, violar o cualquier mamada. Yay. Y si regresamos, volvemos a jugar el minijuego y no... Aguanten, hermanos. Dado que es nuestro deber y que ustedes son las primeras personas en cruzar la frontera. En todo, todos los tiempos. Y me refiero a todo. Debo de conmemorar esta ocasión dándoles esto. Has obtenido un mapa. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener un buen mapa. Desde hace mucho tiempo que tengo este mapa para los que... Los que vengan de otras... Los... ¿Por qué no me acuerdo? Los extranjeros. Puta madre. ¿Por qué cuando estoy grabando? Nunca se me viene a la cabeza justo lo que estoy pensando. Presionen select y podrán ver el mapa, sí. Ah, esto. Le dan abajo y aquí está el mapa. Como pueden ver, estamos en los campos de polvo estelar. Y si este ruino es medio raro. Ah, cierto. Y si vuelven a meterse en el minijuego... Ah, estas son unas tuberías de teletransporte. Luego las vamos a usar realmente. Ah, si se meten otra vez en el minijuego, les van a dar unas cosas que son útiles para después. Eh, no me voy a meter por ahora. Principalmente porque tengo una pinche hueva. Vergas, no le quería dar al... A la velocidad. Dinero, dinero. Ah, putas hongos. Ah, bueno. Eh. Ah, voy a intentar no pelear con la mosquita porque luego nos va a servir. Creo. Ah, todavía no guardamos. Esperen. Les tengo que mostrar algo. Bowser ha caído en un cañón. Ah, no mames. Le sacamos el billuyo. El dinerito. Hey, Mario. Gran timing. Eh. ¿Me podrías dar una mano aquí? Es que estoy un poquito atascado. Estás bien gordo. Y guárdense las bromas de las dietas para ustedes mismos. Ahí no encuentro nada de divertido. Solo sáquenme de aquí, chingada. Ay, qué vergas. ¿Cómo puede ser que Bowser, el gran rey de los Koopas, ha caído en mi cañón? Ah, qué... Qué gracioso. ¿Quién se atreve a hablarme así? Yo soy Tallstar y soy el gran y famoso rey de los campos estelares. De polvo estelar, qué diga. He escuchado historias de ti, pero tú no eres muy impresionante en persona, qué diga. Ah, si quieres que te saque de ahí, solo tienen que pagarme un poco. Y lo liberaré. Por todas sus monedas. No mames, pinche corrupción. Y guardaré el secreto de este vergonzoso incidente. Ah, mira la pinche cara de Bowser. ¿Qué? ¿No es justo? Mi pinche voz, chingada. Eh, perdóname. No estoy seguro de... ...haber oído correctamente. ¿Sí me vas a dar todas tus 109 monedas? Sí. Creo que el mayor número que se puede tener es 113, pero... ...pero no influyen realmente. Pero estas son mon... ...monedas del reino de los angos, ¿verdad? Este es el reino Bin-Bin. Y se supone que hay que calcularlo al valor actual. Veamos. Con la... Con el cambio de moneda actual... ...109 monedas del reino de los angos... ...da igual a 10 monedas del reino Bin-Bin. ¡Chinga tu madre! Pinche corrupción, cabrón. Está como la... Está como el dólar y el peso, cabrón. Bueno, lo lamento, pero por solo 10 monedas... ...no estoy seguro de... ...de guardar este secreto. Ah, bueno... Necesitaré otras 100 monedas del reino... ...adicionales. Un poquito. Pueden encontrarlas por ahí tiradas en los campos. Y luego traiganmelas. Y entonces ayudaré a su rey. Esta, este... Este güey no es mi rey. Sí, encuentro las 100 monedas. Ahora sí vamos a guardar y lo vamos a dejar por hoy. En el próximo capítulo de Mario & Luigi Superstar Saga... ...ya saben... ...a recolectar dinero. Y vean cómo... ...cambia el pinche dinero. Miren. Miren cómo cambia. A cero, cabrón. A cero. Me dejaron pobre. Pero como se dice, pobre. Bueno, adiós.